Soy Alberto, el del cuarto B. Yo no caigo. No me reconoces porque antes estaba gordo. Inés. ¡Que le ha venido la regla! ¡Que mi niño es una mujer! Hola. Tengo preparado este momento desde que nací. ¿Pero qué vamos a hacer? Una fiesta. Hola. Guau. No será una fiesta bienvenida, ¿no? ¿Estás embarazada? ¿Sigues teniendo novio? ¿Tú qué piensas que hemos estado aquí 10 años esperándote a que vuelvas? Hola, hola, hola. Pero si parece que te conozco de todo lo que te he visto cotillando en tu Facebook. Entonces ahora tú tienes tetasipito. Sí, cariño, lo tengo todo. ¿Pero qué estás haciendo? No lo sé. Sí. Me dejaste preñada y desapareciste. Pero he vuelto. ¿No sabes quién es mi padre? Tu padre es un don antianónimo. No es verdad. Yo creo que ya va siendo hora de que tu madre se entere que eres lesbiana. Prueba el pollo, que a saber lo que habrás comido en Miami. Pues mucho, coño, como si lo hubiese. ¿Te ha dicho que no oigo? Que ha comido mucho. ¡Coño! Podemos hacer una familia. ¿No puedes pasar? ¡Quita, coño! ¿Qué has hecho? Nada, que... Con tanto lesbianismo por aquí, pues que me ha entrado la curiosidad. Bueno, a ver, si no fue una inseminación artificial, entonces ¿qué fue? Una polla. ¿Pero cuándo? Solo fue una vez. Eres una zorra. Esa tener la cara de negar lo que había entre vosotras. Me estás tocando el culo. Vamos a ver si os inquere. ¿Qué manía tenéis todas con que soy lesbiana? ¿Y tú qué manía con etiquetarlo todo? Javier, Blanca, ¿nos iréis a marchar? No. Son tan, tan, tan heteros, ¿no? Aquí nadie se marcha. ¡Inés! Encantada. Kirsten. Ella es una... es mi... es una amiga. Una exnovia por la cara de mosqueo que tiene. Sabía que no podía fiarme de ti. Me siento súper identificada con un dueto. ¡És. Oh, creo. Oh, Dios. Mira, lo que está en marcha. Mira, lo que está en marcha. Me siento. Ya. Mira, lo que está en marcha.